Tenemos el chico Azaro, un chiste que no se entendió, terminó siendo desgraciado, fue la Queen, amiga nuestra, un amor, un chiste con el miembro viril, pero yo no sé, porque no vi mucho Twitter hoy, si el chico se disculpó. Dio una explicación, dijo que sacado de contexto no se entendía, igual dijo lo que dijo, no hay manera de arreglarlo, dijo lo que dijo, pero ¿tú sabes quién era el que estaba más ofendido? El Tano, nuestro productor, salió en Twitter a darle, pregúntale al Tano. Es un defensor de la causa, vamos a ver, la verdad lo vi en redes, pero habrá sido realmente así, sería un chiste que era mutuo, vendrían jugando algo, esto pasó, a ver. Se desubicó al aire. Gastón de Castelar, ¿de qué cuadro es Tití Martínez? No sé quién es Tití Martínez, pero debe ser Tití Fernández. De River, vamos, dale. ¿De qué? ¿Es serio, es de River? Sí. Esos cachetes coloraditos y suavecitos, suavecitos. Fabricio de Lafe, ¿de qué cuadro es Pagani? De Boca. ¿Cómo? De Boca. Voy a sacar un chumbo, pero de verdad. Hace de su programa un circo. Hablar de droga, cuando un tipo que pesa 173 kilos 900, como guanchupen, 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 guanchupen. Gana en la altura en velocidad, vamos muchachos, somos todos grandes, eh. Sí, se vuelve loco. Espere que está, espere que está, espere. Se está, está Eño ahí peinándose una línea, eh. Es un programa de drogas este, ya es. Contacto con el público y contacto con la falopa de droga, ¿no? Y ahora, discriminó en vivo. Te voy a hacer una pregunta que me di cuenta. ¿Cuál? Que se te note tanto el bulto. ¿Qué? Que se te note tanto el bulto. ¿Es a propósito o es una casualidad porque tenés un, estás bien dotado? No, estás re loco, amigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien dotada. ¿Qué es eso? No. Porque te voy a entrar y dije, mirá que... Vos eres tan p***tudo, viejo. Yo soy de mirar los, 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 los socotrocos, eh. Pero bueno, también se los miro a los muchachos. Sos un desubicado, así te digo. ¿Es a propósito? No. ¿Y el más boludo quién es? Tweet de la Queen. ¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? Que se te note tanto el bulto. Ahí lo tenés, al pelotudo. Tweet de la Queen. Desubicarse y meterse con el miembro de una persona es de un ser nefasto e imbécil. Por suerte la gente se da cuenta y prefiero no dar entidad. Recuerden, si no quieren terminar como él, estudien, respeten y no se hagan los bananas, porque con comentarios así se vuelven licuado. Yo soy de mirar los, 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 los socotrocos, eh. Pero bueno, también se los miro a los muchachos. Dios mío, que poco se puede hacer por la gente. Ahora hay que tener de verdad cuidado, porque entendimos la sensibilidad del otro. Pensar en la sensibilidad del otro nos hace mucho mejores, de verdad. Es que sí, es que sí, es muy importante. Yo creo que ya cuando uno se fija en lo que tenés debajo de tu ropa, es tipo, no, loco. O sea, mirá la persona, mirá lo que soy, mirá lo que te transmito, te transmito alegría. Te divertís conmigo, listo, compra eso. ¿Qué te importa con qué me acuesto? Tomá pavo. ¿Y qué me dice, Doña? ¿Se dignará este curioso especimen de periodista pedir sinceras disculpas a la Queen por su exabrupto? ¿O va a seguir pululando por el aire como si nada, cual si fuera un fastidioso polillón? Y vamos al tape. Y después esta chica o este chico, porque en realidad no es una trans. No, no, es una drag queen. Entonces él se presenta como Walter y después hace un personaje. ¡Claro, boludo! Yo no le hubiese dicho lo del soco troco si es una trans o una traba. No sigas hablando porque a vos no te salva ni la selección de papa laburando a full. Yo a la Queen no le tiré o a Walter, porque en realidad, ¿quién contesta, Walter o la Queen? ¡Claro, le pego un martillazo! Porque la Queen la pasó bárbaro acá. Si Walter, como no personaje, se sintió tocado, bueno, no sé, la piba o el pibe. Llamar a la atención la época también. La pasó bien, porque es medio raro esto. ¿Qué le hablo? ¿A la personaje o al pibe? No entiende nada. ¿Redes sociales de la Queen? Mi Instagram es arroba soylacuinoficial. Es lo que más uso. Y Twitter soylacuino, ok. La Queen, ustedes saben que está para eventos y la convocan mucho, ¿no? Así que la escriben ahí. Dale, ponelo. Yo soy la Queen, la reina, mi amor. La que están pidiendo en todos los medios. Si me fongo dura es porque estás vos. Te pido gasolina, dame, dame, amor. Yo soy la reina drag de Argentina. Y si no te gusta, toca de acá. Bueno, una pena. Esto excede las formas televisivas y profesionales. Es un cuadrado. Me parece que tiene que ver con cómo te manejás en la vida. Y cómo te manejás con una persona que, como en el caso de la Queen, que acá vino como la Queen y a las 11 de la mañana es Walter y es felizmente Walter y además cuenta todo el tiempo su historia y su día a día. No es tan complicado, me parece. No, pero no. Saber cómo tratar a la Queen cuando es la Queen y está en tele y está maquillada y cómo querés tratar a Walter si te lo cruzás en Aedo. Pero digo, tiene que ver con cómo tratar a una persona. No importa cómo se llama. O a Saro te hubiera hecho el mismo comentario a vos. ¿Me entendés lo que te digo? No, pero parece que le gusta lo que le gusta. Le gustó jugar con el tema del morbo. Entiendo que si me lo hace a mí o se lo hace a Nacho, es otro contexto. Son dos tipos. Pero estaba muy preocupado por mirar. A alguien le puede parecer una brisería, pero finalmente son dos tipos. Su preocupación era mirar el bulto. Claro, pero aparte... Que es bultero ahora. Si este chiste se lo hubiese hecho a mí, por ejemplo, era de mal gusto igual. ¿El cual? Para cualquiera, puede estar mirándole los genitales. Y aparte de decirlo, tiene una responsabilidad, es comunicador, no es lo mismo. Es una nena porque es un pibe simpático. A mí no me cae bien. Pero es un guarado. Es un guarado. A veces, creo que cuando el tuit de... Es cuadrado. A veces, te des el banana y quedás hecho un licuado. Es buena. Por ahí son cosas que a uno también lo enseñan a corregir. Sí, pero puede ser incluso también desde la ignorancia. ¿Tenés dudas de cómo es la historia? Y podés encarar el tema con otra... No con esta ordinariez que lo acompañe en todos los... Ordinario sería el tema. Mira, la tuvimos dando vueltas... Y es ordinaria la palabra. Muy bien, Nacho. Muy bien, Nacho. Muy bien, me gusta este Nacho que encontró la palabra justa. ¿Qué te pasa? Nació contemplativa con todo el mundo. La medicada. Muy bien. Conciliatoria. Fijate que le pusieron en el agua. Aprobatoria. ¿Qué te pasa? ¿Viste? Porque me dijeron que yo... ¿Parecete Tecustaro? Sí. Soy la... Hoy. Flores de Bach. Acá hay Flores de Bach. Algo te dieron. Yo te conozco. Algo te traes entre manos. En el segundo bloque me va a dar un disgusto. No, no. Soy la nueva... Algo vas a pedirle a Beto. Calla, terapeuta.